No alejes de ti lo que deseas. Joe Vitale El otro día almorcé con un amigo mío. Aunque disfruté de la compañía y de la comida, me fui con la sensación de estar un poco más bajo de energía. Cuando pensé en ello, comprendí que mi amigo era brillante al rechazar cada libro, concepto, gurú, método de autoayuda o aproximación a la curación de los que él había oído o leído. No era directamente negativo o deliberadamente crítico. Quería algo que funcionara en su vida, pero inconscientemente rechazaba todo lo que se le pusiera en su camino. En un momento dado le hablé de un maestro espiritual con el que yo había estudiado hace más de dos décadas. Le conté que la gente decía, mi maestro está obviamente iluminado, lo irradia. Mi amigo me cortó diciendo, estoy seguro de que hay gente que ha visto a ese gurú y no ha pensado que sea mucho más simpático que una bolsa de papel. Bueno, mi amigo tiene razón, pero también es infeliz. Creo que aquí hay algo que aprender. Cuando rechazamos a gente e ideas porque el mundo entero no está de acuerdo con ellos, eso hace que nos sintamos bien. Pero al mismo tiempo conseguimos quedarnos vacíos por dentro. Al rechazar lo que podría funcionar, rechazamos nuestro propio crecimiento. Rechazamos lo que es posible. No importa si a alguien más le gusta el libro que estás leyendo y te gusta. No importa si alguien más admira al profesor que tú admiras. No importa si el método curativo que funcionó para ti no funciona para nadie más. Lo que importa eres tú. Tu felicidad. Tu salud. Tu curación. Tu bienestar. La verdad es que ningún método funciona para todo el mundo. Ningún profesor es bueno para todo el mundo. Ningún libro va a inspirar a todo el mundo. Todo viene del interior. Tú eres la primera y última autoridad de tu vida. En vez de rechazar lo que es posible que te haga sentir bien, ¿qué puedes aceptar para poder crecer? El rechazo es a menudo un modo de desviar los mensajes. Es un mecanismo de autodefensa. Si rechazas el libro, la idea o el método que se te ofreció, consigues sentirte bien y quedarte justamente donde estás. El Dr. Richard Gillett escribe en su maravilloso libro, Change Your Mind, Change Your World, la desaprobación es, sorprendentemente, el indicativo más fiable de un sistema de creencias oculto. La desaprobación es, sorprendentemente, el indicativo más fiable de un sistema de creencias oculto. Con mucha frecuencia, el único camino para mostrar las creencias enmascaradas es a través de los momentos de juicio emocional o desaprobación. Toda la gente de éxito que conozco ha aceptado nuevas herramientas en sus vidas a lo largo de los años. Ha gastado miles de dólares en crecimiento personal y autoestudios. Y nunca han lamentado nada de esto. La clave es no rechazar o desaprobar, sino digerir. Por ejemplo, hace poco Nerice y yo cenamos con unos amigos. Una amiga se quejaba de su trabajo. Desde su perspectiva, no había ninguna salida de la miseria que ella sentía en su lugar de trabajo. Mal jefe, mal horario, mal sueldo, llámalo como quieras, era malo. Más tarde, se nos unieron otros amigos. Como por casualidad, uno de los nuevos amigos tenía contactos donde trabajaba nuestra quejosa amiga. Le dio un nombre a nuestra amiga infeliz y le dijo que esa persona podría ayudarla a resolver sus asuntos. Continuó diciendo que este contacto era un supervisor, jefe de muchos departamentos, y que probablemente podría resolver lo que estuviera mal. Me quedé asombrado. Y Neriza también. Estábamos viendo funcionar la magia justo ante nuestros ojos. Pero, ¿qué hizo nuestra amiga infeliz con su nueva pista y su nueva esperanza? La rechazó. Ella no anotó el nombre ni el número, ni mostró ninguna señal de que algo maravilloso acababa de ocurrir. ¿Ves cómo funciona esto? A veces podemos autosabotear las cosas que decimos que queremos. Simplemente rechazamos lo bueno. La gente a menudo me escribe y me pregunta qué producto pueden conseguir para transformar sus vidas. Cuando les digo que me encanta el material del Dr. Robert Anthony, que yo financié, grabé y ahora comercializo su set de CD Beyond Positive Thinking, se quedan convencidos. Van a www.beyondpositivethinking.com y lo compran. Aunque algunas personas se quejan, cuesta 99 dólares. Ah, por supuesto que cuesta dinero. Y es increíblemente bajo para un set de 6 audios con calidad de estudio que te cambiarán la vida. ¿Vas a pagarlo y conseguir lo que quieres o vas a rechazar el mejor material de autoayuda de todos los tiempos? ¿Quieres las cosas buenas que dices que buscas o no? Déjame terminar esto con otro ejemplo. Ayer recibí una carta en el correo acerca de un nuevo programa de audio sobre las ilusiones que se disuelven. Leí un poco, pero lo rechacé. Supuse que era simplemente un tema que yo ya había oído antes y probablemente incluso había grabado yo mismo en algún sitio. Entonces hoy recibí otro correo. Esta vez era de una fuente distinta, pero vendía exactamente el mismo audio programa. Lo leí atentamente. Pensé, esto es interesante, pero apuesto a que no hay casi nada nuevo. Después coloqué el correo aparte. Una hora o así más tarde, cuando estaba revisando este mismo capítulo que estás leyendo, de repente me di cuenta de que yo hacía lo mismo que te digo que no hagas. Estaba rechazando una oportunidad de aprender. Recuperé la carta, rellené la hoja de pedido y la dejé caer en el correo. Los audios están en camino. No consiste en que compres todo lo que te llega, sino que no rechaces todo lo que se te ponga en el camino. A veces un rechazo es una máscara. Eso es tu autosabotaje en el funcionamiento, dejándote donde estés. Para crecer debes estar abierto. Una vez más, tú eres la autoridad final sobre tu vida. Sintonízate contigo mismo y haz lo que sea correcto para ti. Y mientras lo haces, estate pendiente en aquellas ocasiones en las que puedes estar rechazando el siguiente regalo que llegó a tu camino. Baja la guardia y deja que entre la vida. Si no nos gusta lo que nos pase en el mundo, todo lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra conciencia, y el mundo exterior cambiará para nosotros. Creo que nuestro planeta es lo que fue descrito en un episodio original de televisión de Star Trek, El Permiso, cuando Kirk y su equipo toman tierra sobre un planeta para comprobarlo. Antes de enviar al resto de la tripulación ahí para un merecido descanso, comienzan a experimentar acontecimientos extraños. McCoy ve a un enorme conejo blanco. Zulu ve a un antiguo samurái que le persigue. Kirk ve a un antiguo amor y a un antiguo rival compañero de clase. Después de experimentar las alegrías y las penas de estos acontecimientos, finalmente la tripulación se da cuenta, gracias a Spock, por supuesto, de que están en un planeta que lee sus pensamientos y crea lo que están pensando. Creo que la Tierra es ese planeta. Lo que mantienes en tu mente con energía y firmeza tenderá a ser creado en tu realidad. Lo atraerás. Lleva un poco más de tiempo a experimentar los resultados porque seguimos cambiando nuestras mentes. Imagínate que vas a un restaurante y pides sopa de pollo, pero antes de que llegue, cambias tu pedido por sopa wonton. Y antes de que éste llegue, vuelves a cambiar tu pedido por la sopa de pollo. Te quedarás ahí quejándote, diciendo, nunca puedo conseguir lo que quiero, cuando en realidad tú eres la razón de que tu sopa se retrase. La mayoría de nosotros hacemos esto todos los días. Nuestra indecisión hace que atraer lo que queremos sea casi imposible. No es asombroso que acabes sintiendo que no puedes conseguir lo que quieres, aunque no tiene por qué ser así. Considera lo que escribió el francés Lachey Merwarner en Our Invisible Supply, Part 1, en 1907. El espíritu es la sustancia que se forma según sus propias peticiones, y debe tener un modelo desde el que trabajar. A una cazuela de masa le da igual que la conviertas en pan o en bizcocho. Al espíritu le pasa lo mismo en cuanto a lo que pedimos. Saber que la vida puede ser diferente para ti y que la vida por sí misma te apoyará en lo que quieras, eso es el poder de la atracción. Esta es una pista de cómo funciona esto, escrita por Genevieve Byrne en su libro de 1921, Your Invisible Power. Intenta recordar que la imagen que estás pensando, sintiendo y viendo, está reflejada en la mente universal, y según la ley natural de acción recíproca, debe volver a ti en forma espiritual o física. Las actividades que observamos en el mundo externo son muy típicas de lo que ocurre en el mundo interior del hombre de pensamiento y sentimiento. Una vez leí un encantador libro antiguo de 1920, titulado Fundamentals of Prosperity de Roger Brabson. Acabó su libro preguntando al presidente de la República Argentina, ¿por qué Sudamérica, con todos sus recursos naturales y maravillas, estaba tan lejos de Norteamérica en términos de progreso y marketing? El presidente contestó, he llegado a esta conclusión. Sudamérica fue colonizada por los españoles que llegaron a Sudamérica en busca de oro, pero Norteamérica fue colonizada por los padres peregrinos que fueron ahí en busca de Dios. ¿Dónde está tu foco de atención? ¿En el dinero o en el espíritu? ¿En las metas que deseas o en el espíritu que las trae? Recuerda, las actividades que observamos en el mundo externo son muy típicas de lo que ocurre en el mundo interior del hombre de pensamiento y sentimiento.